Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay suelto de Rampage Knights. Simplemente vamos a jugar una partida más poniendo en práctica algunas de las clases desbloqueadas en el gameplay anterior. Por ejemplo, asesino, sí. Tiene menos vida, más rápido en cuanto a movimiento, puede hacer dobles saltos, puede asesinar enemigos que están tirados en el suelo. Y aparte, el botón de bastión utiliza lo que sería una cortina de humo, podríamos decir, por ejemplo. Vale, nos volvemos invisibles. No sé si ha sido por saltar, por lo que se ha cancelado. Sí, por saltar se cancela. ¿En ese tiempo soy inmune al daño? Es mi pregunta ahora mismo. Supongo que no me atacarán, pero si hay enemigos o daños ambientales no lo sé. Y luego tenemos ese tiempo de utilización, parece ser. Fatiga en concreto se llama. Vale. Y por otro lado quería probar otra cosa que es, ¿puedo saltar y activarlo o no? En ese caso no funciona. Y si lo activo y ataco, se cancela. Vale, una última prueba. Si lo activo y cargo ataque, se cancela también. Pero tengo un mini tiempo en el cual sí que estoy cargándolo, correcto. En este caso vamos a ser una asesina y en concreto Marsh, por ejemplo, Simpson. Y vamos a quitarla por supuesto a la máscara, porque si no... A pesar de que queda bien, no notaríamos que es ella, ¿no? En ese caso. Vale. Y vamos a romper por supuesto los barriles en busca de algo que aprovechar, pero... Así de primera vez no hay nada. Nada útil para esta situación me refiero. Correcto. Como muchos nos podrá salir supongo que dinero. Anda, que comenzamos bien. Comenzamos bien. Joder, hermano. Joder. Con los murciélagos. Tú me cago en San Petersburgo, ¿eh? Murciélagos, murciélagos. Que sois el enemigo... No voy a decir el más, pero de los más tristes. Y aún así... Madre mía, en un momento la que me han puesto. Joder, con la tontería. Vale. Vamos a hacer un experimento, por cierto. Que es que si yo vuelvo por aquí, puedo interactuar contigo algo, ¿no? Bueno, te sigo pensando que para algo tiene que servir, pero de momento no lo sé. Y las setas de momento tampoco nada. Ala, pues avancemos. Con precaución. Y si la lluvia quieras que no, en este caso te quita algo de visibilidad. Así que tendré precaución. Quería probar a asesinar. Vale. Ya me parecía a mí que podía ser bueno, pero tampoco podía ser tan bueno, ¿no? En cuanto a asesinar a cualquiera. Y es que tenemos un tiempo de reutilización. Como con la cortina de humo. Y que de hecho supongo que estará combinado una cosa con la otra. Me la voy a jugar. Venga, va. Y en este caso, no. Esta enfermedad, no. Corremos continuamente. Esto os puede ser muy molesto. Pero bueno, se me pasará. No pasa nada. Entonces, si supongo que mientras está en tiempo de reutilización, tampoco puedo utilizar la cortina de humo. Así que en ese caso tendré que ser un poco más precavido. Cuidado que me dejo el huevo. El rico huevito. Que me repone un poquito de alimentación. En este caso, un poquito de vida. Vamos. Sube, anda, sube. No corras hacia los lados. Toca andada haciendo slalom en este caso. Y encima tenemos un combate contra un enemigo que parece peligroso. Eso es. Cuidadito. No, 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 no. No, 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 no. Por un momento se me ha olvidado que tengo que rodar porque estaba pensando. Ah, claro. Tengo esto en tiempo de reutilización. No puedo hacerlo. Y sí, sí que puedo igualmente. Precisamente lo que ocurre es que ruedo en lugar de volverme invisible. Y mientras tanto, pues sí, deja de atacarme, pero si me golpea porque está golpeando la zona supongo que me pillaré igual, no lo sé. No creo que tengamos tiempo de invulnerabilidad, pero no lo sé con certeza. Sea como sea es práctico, la verdad es que no está mal. Habrá que acostumbrarse, eso sí, a que en ocasiones, pues, en lugar de rodar va a ocurrir eso. De hecho, por cómo se mueve la cámara y un poco la animación, me da la sensación de que rodar lo damos igualmente. Así de primeras. ¿Y esto qué es? Voy a recoger esto primero porque si no puedo leer bien. Da libertad a tus oponentes, a tus enemigos, vamos. Ok. Y me voy a tomar esto a ver qué más conseguimos. Pies grandes y botas destruidas en el proceso. Ok. No podemos llevar botas, pero a cambio pegamos patadas más fuertes. Y pisotones. Pues eso no sabía que podía ocurrir. Pero no es preocupante en su efecto inmediato, pero sí lo de romper las botas. Eso puede ser bastante molesto. Como yo uso unas buenas botas, te puedes cagar en todo. Y eso, la verdad, es que no se me haya ocurrido. Y si hemos asesinado a un esqueleto en este caso, aunque no he llegado a morir del todo, pero bueno. Vale, cofrecito por aquí. Y eso es. Bien, 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 bien. Y me puedo curar, así que... Perfecto. Me quito todo. Tampoco era grave y se me va a pasar enseguida, pero bueno. Mejor así, más cómodo. Entonces, quiero probar esto. Y también me quiero curar. A ver si el juego quiere proporcionarme algún elemento curativo adicional. Hostia. No esperaba algo así, no, para nada. Para nada de más. Básicamente volamos, sí. Por un momento me ha parecido que estaba saltando algo sin más, pero no. Vuelas, técnicamente. Y dejas caer bombas. Entonces, sí, comprendo. Comprendo que estamos dando libertad, en cierto modo. Comprendo la referencia que hace un poco satírica. Con bastante mala leche, pero certera a la vez. Respecto a cosas que ocurren en el mundo en ocasiones. Pero no, realmente está muy bien en cuanto a poder. Y práctica, puedo mantener bastante tiempo pulsar el botón mientras no aterrice yo en donde está la bomba. Que entonces me hará daño. Por lo demás, parece bastante práctico. Diría que muy práctico como hechizo. No sé si la explosión, por cierto, estará definida solo por lo que hace daño a una bomba de base. O también por mi daño a hechizo, pero me suena bien. Me parece práctico. Incluso para volar, quizá en ocasiones, para evitar algún peligro, podría ser práctico también. Eso ya es un poquito más específico. Y habrá que ver si realmente me puedo fiar a la hora de pasar por un foso o lo que sea. Pero tiene buena pinta. Voy a hacer algo que no es muy recomendable, yo creo, pero voy a hacerlo igualmente. Ah, mira, en este caso por lo menos, ni tan mal. Me puede ser práctico y todo. Asesina, asesina, mierda. Mierda, mierda, mierda. He tardado un poquito de más. Voy a irme hacia el otro lado. A ver si reúno gente, ¿no? Para esta tarea. Y ahora me pongo a volar. ¡Uy! Bombas, bombas para todos. Regalitos para todos. La verdad es que es muy satisfactorio. Está genial. Cuidado que este se ha convertido en... En, digamos, torso que repta. Y me puede pillar. Ahí estamos, patadica. Y a ver si puedo... Asesinarle. No, pero bueno. No pasa nada. Hemos ido en plan invisible y le hemos pillado igualmente. Vale, pues sí. Los hechizos que he probado hasta el momento son los más prácticos. También con su peligro, por supuesto, pero le veo mucho potencial. Concentrémonos. Concentrémonos. Eso es. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque al saltar me da la sensación que acelera un poco. No sé. Igual es para novia mía porque al no ver la animación de las piernas te da esa sensación. Sea como sea, supongo que será bienvenido. Y la espada es un poquito mejor, así que hagamos el cambio, sí. Eso es. Genial ese combo. Y para vosotros, con un pisotón y un pisotón debería bastar. Vale. Por América, en este caso. Y sí, en este caso sería Norteamérica, pero yo os dicen América, así que... Para el contexto y la referencia lo voy a decir así. Y panecito con las cerezas y demás, todo bien. Le dejo por ahí una cosa sin romper, pero bueno, no hace mucha falta. Avanzaremos de esta forma. Vale, tenemos aquí un mercadero o algo similar, sí. Me ofrece un compañero que mola y otro que mola bastante. Y una espada que me... Así que no sé si optaré, supongo que... Si me llega... Si me llega para ambos elementos, optaré por ambos. Un poquito de frío y un poquito de calor, ¿no? Así que venga. Gracias colega, me parece un buen negocio. Me piro. Te mola mi alfombra, ¿eh? ¿A que sí? Sé que te gusta, baby. Y con esto a mí voy a pirar ya directamente. Pensaba, no hay nadie, pero sí, sí que hay gente, sí. ¡Uy! Además te puedes quedar un poquito más. Si quieres, a que haya más explosiones en esa misma zona. Lo cual te da mucho control. Quizás lo que más me gusta, ¿eh? No solo el funcionamiento, que al fin y al cabo también tengo bombas por mi cuenta, ¿no? Que las puedo lanzar y eso. Sino que te da mucho control de la situación. Y por lo tanto, pues eso. Puedes elegir cuántas vas a dejar caer. Y mientras estés un poquito pendiente de cuánto te queda de energía. O de mana, o como quieras llamarlo. Magia. Pues es fácil que salgas al paso correctamente. Y sin que te explote a ti ninguna cerca. Y pasa cosas tan bonitas como esta. Así directamente te voy a asesinar. Lo siento mucho, amigo. Lo único, parece que por aquí uno se ha quedado congelado. Y por otro lado tengo un problemilla con este otro con escudo. Vale, roto. Y ahora te tiro al suelo y te voy a agarrar. Te voy a llevar un poquito de viaje y te voy a lanzar ahí. Qué bueno. Me encanta el combate en este juego. Por lo menos por el momento me encanta simplemente. Me gusta mucho. Supongo que eventualmente si juegas mucho igual ya te deja de encantar o te parece menos divertido. Pero a mí de momento me parece lo más satisfactorio. Hasta cuando me están partiendo la cara, ¿eh? También en ese momento tiene su aquel. Vale, cuidadito. Eso es. Y ahora pisotón. No, no ha colado. No sé por qué. Pero ahora sí. Vale. Igualmente veo que el diablito que llevo conmigo, el imp, como tal, puede también golpear a los enemigos que están en el suelo. Lo cual mola mucho. Porque para esos sí que a veces corres un riesgo al acercarte a los mismos. Y que él se encarga de forma directa, pues me ahorra cierto trabajo y encima me simplifica la situación. Y me la hace un poquito más segura. ¿Van a salir enemigos? Sí. Ahora pues. Es hora de repartir libertad. Uy va. ¿Qué ha pasado ahí? Me he caído encima del fuego. Creo que igual. No sé. No sé si ha sido eso o que me ha golpeado él. Pero bueno. O sea, como sea, un mazapán me he llevado. Sí. Joder, hermano. Joder, en un momento tú, cómo se han puesto rabiosos. Madre, amor hermoso. Y la explosión es otra cosa que quería comprobar. Sí, sí que puedes romper el escudo de tu oponente. Así que eso es más que bienvenido. ¿Me llevo tardos venenosos. ¿Me llevo tardos venenosos? Yo creo que igual sí. Para cambiar en este caso me los llevaré. Para cambiar me refiero porque ya tengo de por sí la opción de lanzar bombas del otro modo. Así que debería ser buena idea. Lo que no he podido probar y debería hacer es si puedo utilizar, estando en el aire, esta habilidad. Es decir, yo hago el doble salto y después a más altura todavía si puedo moverme de forma libre y todo eso. Porque parece una tontería pero eso puede ser bastante más importante a la hora de evadir y golpear a tus oponentes. Vale, pues eso no me lo voy a tomar así de primeras. A pesar de que en esta ocasión podría tomármelo y después quitarmelo con lo que llevo. Pero bueno, no sé si habrá en algún caso efectos positivos. Así de momento no me suena que hayamos conseguido ninguno bebéndonos ese elemento. Pero bueno, puede ser. Porque si todo es negativo siempre, no sé para qué querrías tomártelo. Más allá de que quizá te pueda pillar en las primeras partidas o para hacer la gracia. En plan, a ver cómo me sale, pero no lo sé. Vale, hechizo por aquí pero no me interesa lo más mínimo. Teniendo lo que tengo, una bola de fuego no es mucho, ¿no? No va a hacer mucha diferencia. La dejo ahí para el siguiente que venga. Vale, cuidadito por aquí que esto sí que es más peligroso. Cago en todo. Y sí, sí que he hecho doble salto. Yo creo que ha funcionado correctamente en ese sentido. Aquí me quedo subido mientras hace efecto la explosión. Hace un efecto muy raro la alfombra como tal, sí. Pero bueno. Cosas que pasan. Vale, ahora es el momento. Y con esto sí puede ser, incluso me ahorro romper las vasijas. Y por otro lado tu cabeza, tengo que romperla. Eso, está pendiente de ello. Y el otro que ha pasado con él. Ah, sigue vivo, vale, sí. De hecho sigue vivo y sano. Entonces ahora en cuanto pueda, le asesino. Y con esto, cabecita, fuera también. Bien. Tenemos un cofre de alta calidad, algo más por ahí, ¿no? Así que, abrámoslo. Mmm, ¿Hawil? Ahora sí. Ahora sí. Correcto. Es fácil que ahora sí te vaya un poco el dedo, pero bueno. Entonces, anillo de 5% crítico, sí. Te da vida completa, un poder demoníaco aleatorio y una maldición. La verdad es que me la voy a jugar. Y esto, espada del paladín, doble de daño contra demonios. Y además, bastante más daño de arma que lo que tengo. Eres rápido y tus ataques te curan. Pero estás perdiendo vida continuamente. Date prisa, vale. Es una referencia a la película. En este caso son dos películas, pero bueno, The Crank. Y que, por cierto, como película de acción es bastante divertida. Y sí, la verdad es que mola el efecto. Mola mucho. Hombre, claro. Si te empiezas a pasar habitaciones y no tienes enemigos de por medio. O tienes que andar limpiando en busca de objetos. Pues en el proceso te vas a poner a sufrir bastante daño. Pero bueno. El funcionamiento como tal el mola. Eso está claro. Lo que no sé si, por cierto, podré curarme también con explosiones y elementos así. O solo con golpes directos. Sí, solo golpes directos. Vale, pues tengo que mancharme con la sacra de mis oponentes. Pues mola bastante. Lo que no he podido ver... Eso me jode más. Es que no he percibido cuál era el efecto de poder demoníaco. Ya que técnicamente eso es la maldición. Así que no lo sé. No he podido fijarme. A veces ocurre que te salen los mensajes. Bueno, a veces no. Cuando consigues dos así te va a ocurrir siempre que te salen ambos simultáneamente. Y te cuesta fijarte un poco más. Más 5 a la fuerza. Explota cuando nos golpea a animulidad tras explosiones en el proceso. No, no puede ser... Ah, no me llega. Vale, soy tonto y daen. Pues esto sí, más 5 a la fuerza. Y hacha de bárbaro no. He rompido esto en plan rápido y me piro aquí. No me puedo parar ahora mismo. Que estoy muriendo, estoy muriendo por momentos. Necesito cafeína. Necesito cafeína para mantenerme vivo. En este caso no es lo mismo lo que nos ocurre que al protagonista de esas películas. Pero bueno. Aquí es que tenemos simplemente un sangrado. Y necesitamos sangre. Somos como un vampiro con metabolismo acelerado prácticamente. Rápido, rápido, rápido. Piso de a esto. Ah, bueno, no pasa nada. No pasa nada mientras pueda seguir golpeándole. De hecho, por ese motivo, asesinar nos viene mal y todo. Porque claro, vas a asesinar y en el proceso te lo cargas de un solo golpe. Cuando lo que te interesa es golpear varias veces seguidas en poco tiempo. Lo más rápido posible. Entonces, si hay cosas que de otro modo nos suelen interesar y en este caso no. Incluyendo por ejemplo ese ataque. No nos mola un pelo, ¿no? Pues no contaba con eso, pero el cierto es, sí. Hasta el punto de que por aquí debería pirarme. Exactamente de esta forma. Alanzar bombitas. Me alejo ahora un poco. Correcto. Y el ataco correctamente a los enemigos. No, no, no. Quieto. Golpe, golpe, golpe. Y ahora, espadazos. Es un poco complicado. Porque por un lado quieres dar espadazos. Por otro lado quieres acabar cuando haces con el enemigo. Y encontrar el equilibrio es complicado. Y más porque cuando te acercas un poco automáticamente el personaje hace lo que sale de las pelotillas. De cierto modo aquí no he sobrevivido. Por cierto, tú. Capullo. Capullo. Muérete ya. Muérete ya. Eso es. Me piro. Me tengo que dar prisa. Recoger un poquito dinero, sí. Pero poco más. Y esto termina el nivel. Y en el proceso no se me va a pasar. Así que necesito curarme. Necesito pociones o lo que sea. Mira que pensaba que me iba a ser muy peligroso. Y de hecho otras maldiciones que hemos encontrado anteriormente no eran tan intensas. Pero esta sí que lo voy a hacer. Para bien y para mal, vamos. A cambio, debería acostumbrarme y como decíamos antes, golpear de una forma muy concreta. Cabrón, eso no quería evitar exactamente, que tú me golpearas con tu veneno. Por lo demás, si machaco en esta posición y encuentro el equilibrio, en teoría podré curarme bastante. Pero justo me han tenido que salir algunos enemigos que resisten mucho. Y que además se pueden defender correctamente. Vale, eso sí que por lo menos está muy bien. Hacer el carrusel cuando hay varios enemigos en la zona. Hace que con cada impacto te cures. Cuando está el suelo no te sirve de nada. Pero cuando están así en conjunto, te vienen genial. No, no, no. Justo lo que estaba mencionando. Y en este caso no nos interesa, ¿no? No, no, no. Quito, 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 quito. Rápido bombitas por la zona, un poquito. Quizá las puedo utilizar también, aunque sea, para... ...reventar en el proceso las vasijas y demás elementos. Rápido, elementos curativos, por favor. Elementos curativos. No sé si eso ha sido buena idea. No. No me gusta mucho. Ah. Bueno, bueno. Vale. Me parece... No es un consuelo, pero me parece aceptable. Que no puedo morir por el efecto. Y en este caso, por conseguir otro libro más, completamos ese logro y desbloqueamos el mago de batalla. Entonces, esta hacha... Yo creo que sí. Lo de los demonios mola, pero... Me fío más de esto más general, porque al final no todos son demonios, lógicamente. Entonces, la cuestión está en que un golpe me mata ahora mismo. Pero la parte positiva es que por lo menos no muero con esto solo. Tenemos por aquí lo que nos convierte en hombres cangrejos y en este caso no me interesa lo más mínimo. Más 10 de daño contra jefes grandes, o sea, contra jefes en general y enemigos grandes. Y esto otro, inmunidad a maldiciones. Pero los demonios te odian y te golpean el doble de fuerte. Y si lo recojo y luego lo suelto... En el proceso me ha quitado la maldición, así que... Perfecto. Si no fuera porque sigo a un punto de vida. Pero sí, te cura la maldición. Lo de que me hagan el doble de daño no me mola mucho, sinceramente. Pero a cambio también podría hacer el doble de daño contra ellos... Mientras mantenga la espada. Y ahora sí que me puedo tomar esto por aquí. Que el otro no me quitaba la maldición, así que... No me servía, pero ahora para quitarme el veneno sí. Ahora tengo que sobrevivir, lógicamente, pero... Ya es un comienzo. Vale, y lo dicho... Podría estar muy bien, pero bueno, voy a confiar en lo que tengo ahora mismo. No quiere decir que vaya a ser lo correcto, nunca se sabe realmente, pero... Así lo haremos. Ahora sí que debería rascar en busca de cualquier elemento curativo. No sé si me habré dejado algo por ahí, pero solamente no me gusta volver atrás en ese sentido... Para no perder tiempo en cosas anteriores, pero... En este caso tan concreto yo creo que debería. No diría ni una triste manzana. No tiene mucho sentido que saliera de una mesa, pero... Pero a veces salen elementos así, sí. Vale. A mi favor por lo menos tengo el hecho de que... Los pinchos no me van a afectar en este caso. Y las bombitas me pueden servir bastante bien. Para acabar con ciertas amenazas. Cuidadito, eso sí. Por lo demás. Con estos cabrones. Aunque en este caso la amenaza principal que tienen es el tema del veneno y... No va a hacer ninguna diferencia. Un golpe es un golpe y es muerte igualmente. Tengo que pisar esto. Y rápido. Pisar esto. Bien. Un huevo, un huevo. No me va a curar mucho más. Realmente no sobreviviría igualmente a ningún golpe, pero... Es un comienzo. ¿Y tú, cuadro, ocultas algo o no? ¿Puedes guardar un pollito por ahí, no? Algo así. Una pata. Una anca. No, 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 no. Que este tiene bombas también. Ese sabe lo que se cuece por ahí. Sabe lo que se hace. Con el tema de las bombas también sé yo lo que me hago. Así que... Aprovecharé también mi facultad. Y mientras tanto se me va recargando. ¿Puedo ponerme por aquí? Sí, sin problema. ¿Me pregunto si o se tirarán? No. No, no, tampoco son, ¿no? Ok. Pues venga, bombas para vosotros. Y con esto acabo con los mismos, espero. Aún le queda un poquito. Cuidado que al morir... Vale, sí, sueltan bastantes. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, pues no puedo fallar. Por lo menos no puedo fallar en el pinchito, básicamente. Y con ello... Algo curativo, ¿no? Joder, comandamos tú. ¿Algo ha caído por aquí? Pues sí, me voy a tomar el zumo mágico de culturista. Aunque me baje un poquito la vida. Me aumenta los atributos y espero que me merezca la pena. Pero a veces sale un montón de comida cuando la necesitas. Y ahora mismo que la necesito, pues... En cambio estás caseando mogollón. Y es un problema sin duda ninguna. La parte positiva es que puedo jugar a la evasión. Básicamente, y a utilizar explosivos. Y es una maniobra totalmente viable. Siempre y cuando encuentre el equilibrio perfecto. Y me mantenga alejado de las explosiones. Que antes podríamos haber conseguido la inmunidad. Pero eso, no me había llegado. Por desgracia, para comprarlo. Y ahora sí que lo he hecho en falta. Igualmente hasta el momento creo que no me ha llegado a golpear yo solito con ninguna explosión. Porque es bastante... Razonable el movimiento que tenemos en el proceso. Y es fácil que te alejes, pero bueno. Y sin más bombas no quiero ahora mismo. Vale, me la puedo jugar. Me la puedo jugar a sacar algo rico por aquí. Es muy probable que me salga... No me refiero a esto, sino a la máquina. Que me salga algún efecto que no me interesa, pero... La posibilidad está ahí. Y con 12 de vida, un golpecito leve sí que me puedo llevar. La otra alternativa sería reventar la máquina, supongo. Venga, va. Hay que intentar sobrevivir. Esto desde luego no. Esto no me va a permitir sobrevivir, no. Esto tampoco... No. Me lo voy a llevar de todas formas por si acaso... Me pasa algo malo, pero de momento no. Y lo que sí que voy a hacer va a ser... Bombitas para ti. En el proceso, ¿ha sacado algo o no? Bueno, pues así mismo. Continuemos avanzando, sí. Simplemente. Mira, aquí al menos tenemos más cosas para romper y tenemos... Un altar que espero que me dé beneficios. Joder, tú. Y tanto que beneficios. El problema es que son cosas que no me interesan tanto. Esto sí. Esto sí podría interesarme. Los demás son dos hechizos, igual menos. Entonces, la cuestión es... Ah, que solo puedo elegir uno, vale. Y lo malo es que además es un objeto activado por la descripción. Pensaba que iba a ser pasivo, pero no. Hombre, pues mola bastante. Y más con el hecho de que tengo... Movimiento relativamente libre. Pero esto me mola mucho más, sinceramente. Y me fío más y me permite además jugar a... Básicamente atacar y huir, ¿no? Simplemente maniobras evasivas. Que me mantengan vivo. Y eso sin duda es muy importante. Así que así lo haré. Y me hace hacer la animación, por cierto. Porque parece que estás ahí como en plan cagando las bombas. Que igual esto es lo que implica. Porque técnicamente, pues... Estamos haciendo como una... Maniobra de ave, ¿no? Como quien dice. Pero no lo sé. Puede ser, puede ser. La animación mola de todas formas. Ahí estamos. Y con esto, dinerito, alguna cosa más. Tardos, sí. Vamos a recogerlos. Lo estoy llevando porque el plan es que si me encuentro algún enemigo especialmente peligroso le puedo envenenar. Y después huir. Y de esta forma ir desgastándolo. Y tirarle bombas y eso. Pero al final lo que ocurre... ¡Ueh! Qué susto. Me he llevado pensado que era un enemigo, pero no. Pero en general lo que suele ocurrir es que las bombas ya acaban con él de todas formas. En muchos casos. Así que me resulta menos necesario que pensaba en un principio. Vale. Si se puede golpear el jabalí este, por llamar de alguna forma. Más bien parece un lobo, pero... Un lobo cerdo, básicamente sí. Pero así de primeras preferiría esperar antes de hacerlo. En parte están siendo mis compañeros los que lo están haciendo. Igualmente mola la habitación. Viendo que puedo sacar esos beneficios. Y contigo puedo acabar tal que así. Vale. Con esto hemos completado un objetivo. Y hemos desbloqueado simplemente un sombrero de cocinero. ¿Puedo romper esto más? No. Aparentemente no. Y supongo que esto me podría llevar el... Arma. Sí. Vale. Pues no me interesa mucho, pero es una habitación curiosa que hasta el momento no hayamos encontrado. Y que mola. No sé si aparte podré hacer algo así en plan romper esto o lo que sea. No. Mientras salgan numeritos voy a asumir que no. Ahí sí que había algo oculto aparentemente. No lo he visto siquiera lo que era. No lo sé. Una caja o algo. No lo sé. Sea como sea algo como roto. Y con esto habitación abierta. Pero no nos deja en el cofre. Perfecto. Pues por supuesto que quiera abrir el mismo. Me voy a quedar un poco en silencio porque igual he sido demasiado ansia. Y al abrirlo interactuar he pensado como me pinche y ya verás. Pero bueno. Y luego por otro lado podría curarme este poquito y quedarme lo otro. Para curarme ciertas cosas como venenos y demás. Yo creo que voy a tirar con esta poción. Pero no me queda nunca claro del todo si debería llevarme los 20 de vida o a cambio lo otro. Legión. En este caso el formato de la habitación. Es diferente al de la otra vez. Es casi como un corazón prácticamente lo que tenemos aquí. Vale. Pues vamos a activar supongo. Y lo que me planteo es si le va a hacer daño el tema de las bombas. Yo creo que debería en principio. Si que le duele. Si además considerablemente. Hasta el punto de que me planteo si llegados al momento en el cual me salgan sus esbirros. Debería así de primeras tirar bombas en plan rápido. Para intentar pillar a los máximos posibles. No sé yo porque realmente ha habido uno por ejemplo que ha explotado y ha caído. Y no sé si eso precisamente le ayuda al evadirme al escapar de mí o no. A ver si puedo hacer así. Normalmente con este tipo de ataque no sueles poder escapar muy bien de él pero... Con este personaje en esta situación desde luego sí. Vale. Lo malo es que en este caso directamente me han empujado... No, no, no. Hacia ese lado, no. Hacia el otro. Hacia el otro no. Cago en todo. No os escapéis cabrones. Qué cabrones. Qué bien le han hecho los perretes de ellos. Y sí, he sido un poco motivado ahí. Y no debería. Tenía que haber esperado. Cuidadito, cuando te queda poco sí que es lanzarlo y caer al suelo directamente. Y eso no mola. Un pelo. Rompe esto. Bien. Y ahora cuidadito. Sube lo más alto posible y dirá bombitas. No, en este caso no he conseguido escapar lo suficiente. Ha sido un buen intento pero no ha sido apropiado supongo. Vale, antes de intentar pasar a la siguiente fase... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Quería... Mierda. Quería esperar un poco si era posible. Acaba con él. Acaba con él. Y cuidado que le empujamos al otro también. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Le pillas. Oh yeah. Oh yeah. Asesinato. Asesinato. Bien, 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 bien. Así sí. Así sí. Una vez ya sabes cómo se comporta... Le puedes poner las pilas en 0,2. Y eso que entre los capullos se me ha escapado, ¿eh? Si no, yo creo que les pillaba todavía mejor. Abramos. Me la puedo jugar. Maldice a los enemigos y con ello cada golpe que les provocas es crítico. Tus saltos son enormes. Preferiría no toquetear mucho eso que ahora ya estoy satisfecho por ahora por lo menos. Hachas sí que es bastante superior en cuanto al daño base, aunque los críticos sean peores. Me puedo curar y retomar esta otra. Aunque tenemos aquí una que me la voy a jugar de nuevo, yo creo. Me la voy a jugar y espero que la consecuencia negativa no sea muy grave. Lo que sí que puedo hacer ahora que lo pienso es reservarlo por ahora y simplemente avanzar así. Y si encontramos una situación en la cual sea súper fácil quitarte la maldición, pues en el momento perfecto. Y si no, pues esperaríamos a estar un poco al borde de la muerte. Si bien supongo que en ocasiones puede que empeores la situación todavía más, pero bueno. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. A cambio de un poder demoníaco también en el proceso. Sea como sea, el tema de bombardear está resultando muy práctico. ¿Para qué nos vamos a engañar? Incluso para hacer combos como este. Y ahora que está solo uno, pues puedo darle cañita sin ningún problema. Lo que no he podido curar mucho ha sido lo de ocultarme, en este caso, durante el jefe. Quería haberlo probado un poco, qué tal funcionaría, pero en la mayoría de casos pues está demasiado pendiente de evadir. Y cuando está saltando y demás no puedes aplicarlo. Pero sí que en un momento lo he activado y me ha parecido que no me hacía nada, no lo sé. Habrá que experimentar más en otros casos. De momento sigamos repartiendo bombitas. Y con esto, mira, hemos completado otra cosa que teníamos por ahí. Que provocará que recibamos menos daño, cuidado, con las explosiones. Y simplemente es por golpear a los enemigos con las mismas. Con 100 supongo que será. Ahí tienes. Y me alejo rápido que esto siga activo. Voy a dejar esas vasijas y continúo avanzando. ¿Te he golpeado a ti? No, ¿no? No, no te puedo golpear, ok. Vamos a jugar, sí. No me salga, en este caso, la cabecita, ¿eh? Monedas. Una copa, en este caso es una poción, parece ser. Y en este caso, supongo que va a ser algo positivo. Pero no sé si siempre, esa es la cuestión, pero estoy dudoso. Ya paro, ya paro. Iba a jugarme y le digo, ya paro, hombre. No, no serías tampoco tan ansias. Vale, de todas formas, esto de cambiar vitalidad y fuerza no va a ser muy buena idea en este caso, ¿no? No es muy buena espada ancha, ¿no? ¿Tiene alguna ventaja a nivel de práctica de combate? No, no. Pues entonces no la quiero. Igual es un poco más rápida, no lo sé, pero no noto mucha diferencia, así que... Si así fuera, es un cambio demasiado sutil. Entonces, lo que hemos conseguido no he podido mirarlo, Cawin. Pero bueno, supongo que será que simplemente somos más rápidos o algo. Sea como sea. Vamos a luchar. ¡Uy! Así me gusta. Y aquí tenemos tesoritos que recogeré en un momento, en cuanto pueda. Bombitas y me aparto, que en este caso tengo la barra bastante más vacía. Y ha muerto ya directamente. Sí, nos hemos cargado ya. No hay criatura demasiado poderosa cuando tienes bombas en la manga. Este es un mensaje ancestral. Es un proverbio que, vamos, súper antiguo, ¿eh? Así me lo aprendí yo. No es como lo acabé de inventar. Rompe escudos y puede aturdir en los críticos. El cambio no es muy grande en cuanto a la diferencia de pitayes, así que parece bien. Tenemos por ahí un plátano, no sé lo que hará, pero de momento más daño con hechizos. Y podría cubrir los fosos. Pues ya tengo algo que es parecido en su comportamiento. Vitalidad más 10. Lanzas, peladuras de banana en los críticos. ¿Me puedo tropezar yo con ellas? No lo sé, pero voy a ir a una alfombra voladora. Ahora técnicamente no debería ocurrir, no lo sé. Me preocupo un poco, la verdad, pero bueno. Probaremos, supongo. De momento bombitas para vosotros mientras yo me alejo y me subo a este pilar, si puede ser. No, no me ha quedado ahí subido, no pasa nada. Te voy a agarrar a ti, te voy a lanzar y voy a lanzar una bomba más. Me voy a dejar ahora corriendo con doble salto. Te voy a arrojar a ti. Iba a asesinarte, pero quería tirar a ostros al suelo antes de que me la liaran y ahora sí no ha colado. Ahora sí, ha ido mucho mejor. Y ahora te puedo golpear. No, el capullo ha saltado para que haya implicado el capullín de él. Lo ha hecho bien. No lo he podido fijar, además está pendiente de las peladuras de plátano, pero no ha habido tiempo para mirarlo. Así que supongo que tirarlas habré tirado, pero no lo sé. Y sí, él puede golpear hasta a sus compañeros, lo cual personalmente me mola. Ya que es una amenaza en área que también sea para ellos. Asesinado y eso es, perfecto. Ahí tienes. Aunque en este caso nos han indicado que esto era rompeescudos, pero le he golpeado de forma normal y no lo ha hecho. Así tiene que ser con crítico o como. Sea como sea, espero que ocurra con relativa frecuencia porque si no no va a ser tan práctico como parece. Te puedo tirar al tío al suelo. No muy rápido, pero lo suficiente para acabar contigo de esta forma. Y tú estás congelado y muerto. A ver, vamos a probar. No, no me puedo tropezar. O por lo menos no con lo que tengo actualmente. Igual me confío y resulta que en el futuro me tropiezo por no tener la alfombra. Pero por ahora desde luego no interactúo con ello, no. Vale, podríamos conseguir compañeros. Picotea a los enemigos. Esto es lo que tiene el pirata nada más comenzar. Otro para congelar. Pone huevos cuando te golpean. Yo diría que huevos cuando te golpean. No veo nada negativo en eso, ¿no? Simplemente va a ser algo muy práctico y me va a venir bien. Así que optaré por ello, sí. Me gustaría de hecho comprar más. Lo de picotear a los enemigos no sé cuán práctico será. Tampoco sé si hay un límite de compañeros que podamos llevar. Pero yo si por ahí fuera llevaría todos los posibles. Eso está claro. Pero bueno, tener que elegir como prioritario diría que esto es lo más adecuado. Y por otro lado eso me puede venir bien después. Por si enfermo o enveneno. Pero por ahora desde luego no tengo mucho uso para ello. Avancemos. Cuidadito, cuidadito. Vale, esta habitación olía a enemigos 100% y así es. Te voy a pisotear a ti. Eso es. Por lo menos no gasto el asesinato, que es algo que te mía un poco, pero no. No ocurre así. Ahora es el momento. Bombitas, bombitas, bombitas. Me alejo. Correcto. Y si puedo, te asesino. No, ya te has levantado. Pero bueno, esa patadita también ha venido bien. Cuidadito que salen ahora sí los de la siguiente oleada. Y estos son un poquito más peligrosos y resistentes. Los demonios. Pero uno se va a ir directamente de vuelta al infierno. Ahora que lo pienso, cuando tú matas a un demonio, ¿qué? ¿Se va al infierno o qué pasa con él exactamente? Eso es como enviarla de vuelta a casa, ¿no? Por ejemplo, un demonio se emborracha y le da pereza volver a casa. A pata, ¿no? Andando simplemente. Y dice, ah, pues me voy de aventuras a que me maten. O directamente se quitan la vida y vuelven al infierno. Eso es bastante práctico. Nunca lo había pensado, pero realmente tiene sentido, ¿no? Es en plan, joder, estoy por ahí súper lejos de mi casa. Estoy cansadísimo. Encima he estado por ahí de fiesta. Estoy, vamos, agotado. He estado bebiendo. Lo quedaría yo por venir a casa en plan rápido. Y directamente lo puedes hacer de forma totalmente cómoda. A cambio, igual te levantas con peor resaca. Pero bueno. Técnicamente supongo que debería funcionar. Vale, vamos a romper. Pero no hay mucho más que romper. Así que activemos. Y ya que tú sales por aquí y estás solito. Bueno, no ha sido tan práctico porque enseguida han intentado ayuda a nosotros. Pero bueno. Me puede valer. Cuidado con su cuchillo. Ahora sí. Y ahora uno más. Y te tiro. No me jodas, ¿eh? Eso me joda un montón cuando me lo hacen. Y es porque sí, debería tener cuidado con ello, pero piensas, nada, esto va a salir bien. Se lo voy a colar yo primero. Y como ellos son más rápidos, por lo menos con esta arma. Yo creo que en general no depende del arma cuando haces salto y golpe, pero bueno. Sí que te pueden pillar. Y así ha sido. Y me pillan, me dan un toquecito y me tiran de mi ataque. Y es lo peorcito en este caso. Y sí, un grupo de esqueletos. Así que la doctoría son muchos. Muchos, muchos, muchos. Por suerte, tengo herramientas para vencerlos de forma cómoda, espero. Exactamente así. Cambia bastante la dinámica de juegos. Algo que me gusta de este juego en concreto. Que muchos de los power-ups que encuentras pasivos, que es solo uno, pueden cambiar bastante la forma en la cual tienes que jugar. Que es algo que en otros juegos también ocurre con elementos de roguelike. Pero sí que en los juegos de fantasía medieval en general suele ser todo como un poquito más... ...revisible en ese sentido. Y con un comportamiento que te puede añadir un poco más de poder o dar alguna herramienta más. Pero suelen ser cambios sutiles. En este caso sí, puede cambiarte completamente el cómo te enfrentas a los enemigos, cómo afrontas el combate en general. Hasta este punto en el cual básicamente soy un bombardero. No soy ni siquiera asesino, soy bombardero. Esa es mi función principal ahora mismo. Curiosamente deben saber más o menos dónde estoy. Con otros enemigos cuando me vuelto invisible sí que pasaban más del tema. En plan que no sabían para nada dónde estaba. Pero en este caso sí, no sé si era por mis espirros, no lo creo, que sea por las mascotitas, vamos. Podría ser pero no lo creo. Cuidadito, recoge sobre los alimentos y por otro lado prepárate porque te van a pegar más rayos, sí. Y tengo que tener en cuenta que me puedo tomar la poción correspondiente. No quiero asesinar a esqueletos pero es el que hemos pillado a un brilogar así que así lo haremos. Y sí, lo de las bananas mola también. Es muy práctico. Y más para un asesino que encima podemos, pues eso, darles un cuchillazo si están en el suelo. Ahí estamos y mientras tanto gano tiempo para volver a por ti. Uh, bonito, bonito, bonito. Vale, tenemos en este caso hachas, sí, prefiero hachas. Y abrimos los cobrecitos. Perfecto, ¿qué tenemos por acá? Pues de momento me puedo curar. Antes de tomármelo de todas formas voy a ser un poco precavido. Porque si encontramos algo directamente en uno de ellos que me quite maldiciones que por probabilidad no debe ser tan complicado. Pues igual me interesa gastar esto primero. Aunque bueno, dependiendo del tipo de objeto que sea, también podríamos esperar. Por ejemplo si es un pergamino. Y por aquí tenemos guantes. Al agarrar a los enemigos se les prende fuego y te da inmunidad en el fuego. Pues sí, sí que lo quiero. Estamos directamente en llamas. Bloqueas todos los golpes. 15% más de probabilidad de crítico. Y bloqueo 7 en concreto, más 5 al daño mágico. Poción de saltos y mi Olnir en este caso. Sí, yo creo que me interesa así de primeras. Podemos hacer esto y lanzamos rayos y demás. Vale, pues vamos a tomarlas en todas las pociones normales. Teniendo en cuenta que no había nada para quitarme la maldición. Y avancemos. Por ahora con bastante poder más o menos, ¿no? Vamos bastante bien. No brutal, pero bien, sin duda. Y esperemos que continúe así por ahora. Ahí tenemos una pocioncita que me curará, pero también me da enfermedad. Así que por ahora no la quiero. Pero puede que vuelva por ella después. Y sí, precisamente este es el camino. Hacia la derecha, no hacia ese lado. Uh, cuidadito con estos capullos. Por lo demás en la habitación puedo pasarme por ahí tranquilamente. Y evadir así ciertos peligros. Oh, mmm, 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 no sé por qué. Lo he visto aparecer, pero... Bueno, sí sé por qué. Realmente porque la perspectiva en un juego en 2,5 dimensiones a veces es un poco engañosa. Y he visto el proyectil aparecer aquí arriba y pensaba que era un proyectil que estaba en esta zona. No justo encima de mi personaje. Para llover, digamos, sobre mí. Así que me ha pillado en ese sentido. Y el motivo es exactamente el mencionado. Así que el por qué sí que lo sé, sí. Vale, tenemos alimentos reservados. Un poquito más de dinero. Abramos. Un cofrecito dorado que espero que tenga... Mmm, mierda, buen contenido en su interior. Cago en todo. No pierdas ahora mismo impactos. De la armadura. Que sí, que ahora mismo es lo que estamos perdiendo y la vida no me la puedo recoger igualmente. Mmm, pergamino de magia negra. Más trinda en este caso de daño con hechizos, pero una maldición en el proceso. Por ahí voy a recoger los libros simplemente. Y tenemos esto para quitarnos ciertas cosas, pero no incluye por supuesto lo otro. Multiplicar las armas arrojadizas, pero las hace más débiles. Mmm... No lo sé, no lo sé. Creo que lanzas 3 hacia adelante. Y en el proceso, pues para ciertas armas puede ser práctico. Pero no sé si es lo que quiero. Igual para control de masa sí. Lo voy a recoger, venga, va. Y esto es lo que me tiene un poquito más preocupado. La gracia está... Uy, no he mirado al final la armadura creo, pero bueno, no pasa nada. Miramos en un momento. Pero sí, de... Así de primeras. Cuidado ahora. Muévete. Y ahora bombitas. De encontrar algo que me quite maldiciones sería perfecto. Porque puedo hacer ambas cosas. Pero claro, de momento no hay ni rastro de eso. Así que habrá que esperar. Lanza. Eso es. Ahora que puedes. Perfecto. Y bombitas. Bombitas, bombitas. Que no sé si los ramones harán daño aceptable. Sí, parece ser que sí. Creo que tienen como resistencia... Al fuego, pero a la explosión desde luego no. Vale, tengo que quitarle a ti el escudo en cuanto pueda. Y si no, pues te tocará reventar de nuevo. No tengo ningún problema. Y además está resbalado ahí, así que aprovecharé eso. Joder, esta habitación todo está repleta de enemigos que resisten, ¿eh? Así de primeras. Tengo que tener en cuenta que estoy en llamas. Y si bien tengo inmunidad al fuego, sí que puedo reventar a veces elementos que no debería. Que es curioso porque te indican que al agarrar a los enemigos les prendes fuego. Lo que no te dicen es que vas a estar tú en llamas en el proceso. Y que va a ocurrir lo mencionado. Que por ejemplo, si me acerco un barril para lanzarlo, estoy jodido, vamos. Porque se va a romper en el proceso. Hombre, también es cierto que puedo hacer esto y es bastante más cómodo que andar rompiéndolo yo poquito a poco. Pero bueno, es algo que debo valorar. Bloquea todos los golpes, inmunidad al veneno y enfermedades. Y 5 de durabilidad. Pues sí me interesa. Ahora mismo no, pero cuando se me rompa la que llevo probablemente vuelva por esta. A menos que nos piremos en la zona. Accidentalmente. Pero bueno, si estoy un poco pendiente debería ver dónde está la salida del nivel. Ahí tienes. Y cuidado con las bombas que van a salir. Eso es. Cuidadito. Que he intentado utilizar en este caso el tema de las bombas. Y lo que no me he fijado... No, no gasta en asesinato energía. Simplemente supongo que no la tenía disponible y ya está. No sé. Pensaba que se me habría regenerado ya bastante, pero no. Así que he contado con algo que luego no ha salido por ahí. De momento esto tiene que ser opcional. Así es. Si tenemos algo que tiene buena pinta. Y aparte por aquí un poquito de dinero y un par de cuadros. Vale. Entonces. La mítica... Flamberg. Vamos a decirlo. Flamberg simplemente. Pero sí. No es esa la pronunciación adecuada supongo. De todas formas es lenta. Por el estilo y la mitología que suele estar relacionada. Supongo que prenderá fuego a los enemigos. No siempre. Pero a veces se utiliza como arma de fuego. De fuego de elemento. No de disparos. Vamos. Y en este caso no sé si será así. Visualmente no lo parece. Y no siempre lo es. Como digo a veces se le da ese elemento. Pero no es algo que sea siempre así. Ni mucho menos. No me interesa mucho. Pero con esto voy mejor. Por los diferentes efectos que tiene. No solo por el daño base. Que es un poquito superior. Aunque sea mínimo. Si no más bien. Por volver a arrojar cosas así. O los rayos y todo eso. Bombitas. Que no caigan al abismo. Que si no no sirven de nada. Vale. Ahí está bien. Y cuidado con este capullín. Que salta para quedar impicado. Y a veces te pilla un poco. Pero así desde luego. No le va a durar mucha alegría. No. Así está bien hecho. Vale. Por un momento mi cerebro me ha engañado. Porque he pensado. Vas a golpear y te vas a caer. A pesar de que sé que no me caigo. Al golpear no sé por qué he pensado. Ah. Como el golpe es así en plan. Con energía. Pero no. No tenía nada que temer. Pero el dudar me ha hecho recibir un golpecito más. No voy a romper ese momento. Vamos a seguir avanzando. Aunque estoy viendo que al final. Dejaré por ahí atrás cosas que. Me gustaría haber recogido. Realmente es que no sé si estoy dispuesto a borrar el riesgo de. De la maldición esa. A cambio de daño con hechizo. Que no sé ni siquiera si afecta a las bombas. Teniendo en cuenta que es un elemento un poquito especial en ese sentido. Y no es mágico como tal. Sino más bien tecnológico. A pesar de que el hecho de lanzar las bombas. No sé si implica que las estamos invocando de una forma mágica. O que simplemente las tenemos en el bolsillo de forma más realista. ¿No? En cierto modo. Por lo menos bajo las condiciones del mundo real. No digo realista en el sentido de que sea. Precisamente sencillo llevar un montón de bombas por ahí guardadas en la nada. Pero. Pero bueno. Aún así. Esto teletransporta al extremo la habitación. No, no me interesa. Y por ahora podemos seguir avanzando tranquilamente. Sin prisa pero sin pausa. Intentando estar concentrados. Porque es fácil y cuando estás así un poco tranquilo por lo que tienes para luchar. Te confías ligeramente. Y en este juego en 0,2 mueres. Así que tampoco no hay que confiarse para nada. Con lo cual preferiría no confiarme demasiado. Eso es. ¿Y qué tenemos por aquí? Vale. Pues esto sí que me lo voy a tomar. Directamente. Y recogemos de vuelta mis cosas. Tengo por aquí una poción que no me sirve de mucho ahora mismo. Más dinerito que me puedo llevar. Y supongo que esto es todo. Y nos piramos. Yo creo que utilizar el pergamino hubiera sido buena idea. Pero eso. Las consecuencias no se saben. Y una maldición mala puede liarte la pardísima. Todas van a ser negativas. Pero bueno. Algunas más intensas. Eso está claro. Vale. Por aquí no voy a romper mucho. Voy a intentar avanzar. Si es posible. Pasando hasta cierto punto. Un pelín de las cosas. Cuidado. Cuidadito. Que hablando de pociones. No me quiero tomar accidentalmente eso. Cuando quiero hacer uso de las bombas. Justo esta vez me han tenido que pillar. Sí. De hecho no sé ni por qué ha ocurrido. Supongo que se me ha gastado justo. Un poco antes de lo esperado. No pasa nada porque teníamos el último punto de escudo. Pero ahora ya. Me voy a llevar golpes que me van a hacer daño. Así que. Estemos atentos a eso. Te voy a tirar bombas aquí. Me voy a alejar ahora sí. Hacia el norte. Correcto. Y no sé si ya está. No. Aún quedas tú vivo. Pero ahora ya has muerto. Cawin. Ese proyectil me ha pillado. Sí. Está en un ángulo un poco malo este cofre. Espero que aquí esté seguro. Sí. Pero a la vez estoy un poco. No. No estoy seguro. No. Me piro. Me piro. Paso de estar pinchándome. Y que me esté golpeando justo el fuego. Seguro que hay un ángulo en el cual puedo hacerlo de forma segura. Pero. Para un cofre esa calidad no me interesa. Si fuera de calidad superior. En plan de oro o lo que sea. Pues sí. Pero con ese no. Aún has muerto capullo. Ahora sí. Vale. Y tú me preocupas un poquito más. Así de primera. A ver si te puedo. Tenía que haberme alejado. En ese momento. Lo he hecho un poco más. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Ya está pendiente. Porque ya vemos que eso. Te hacen mucho daño estos enemigos. Y además eso no es un agujero técnicamente. Es el muro. Aunque parece que es un fósforo. Solo lo es. Así que no me puedo ocultar ahí. Igualmente si lo necesito puedo hacer uso de la poción. Que me está esperando. Venga va. Tomo un donativo. No esperaba algo tan poderoso de golpe. Y si con esto hemos completado otro objetivo. Y con ello hemos desplacado a la clase de brujo. Qué bueno ha sido eso. Más 5, más 5. Y me he quitado las maldiciones. En el proceso me ha curado. Con lo cual perfecto. Pero sabiéndolo. Quizá podría haber obtenido. En este caso. La parte positiva de la poción. Y en cambio quitarme la maldición. Bueno. No pasa nada. Sea como sea. Vamos a hacer este combate. Me la voy a jugar. Veremos cuál es su contenido. Y por cierto. Este filtro de habitación. Cansa bastante la vista. Todo hay que decirlo. Pero. Nos enfrentaremos. A lo que venga. Igualmente. Así. Me alejo ahora mismo. Aléjate un poquito. Vale. Vale, vale, vale. Y vamos a dejar que se recargue ligeramente. Sí que en el proceso. Podría hacer así. Y ahora lanzar hachas. Para cortar un poquito el rollo a los enemigos. Y mantenerlos ciertamente controlados. Para ahora. Repetir el bombardeo. Y ya no es bien. Joder, la habitación está repleta. Está repletica. Menos mal que puedo jugar un poco eso. Al despiste. Alejarme. Atacar y eso. Con cierta confianza. De todas formas. Como han venido justo los enanos. En este caso artificieros. Podríamos también. Aprovechar sus ataques. Para que golpen a sus oponentes. O sus compañeros. Más bien. Sí. En este caso. Podríamos utilizar a nuestro favor. Me han envenenado. Cago en todo. Cago en todo. Pero bueno. Era prever. Porque todos los enemigos. Disponibles aquí ahora mismo. Son. Con factor. De veneno. Con efecto venenoso. Vamos a decir. Sí. Efecto venenoso. Cago en todo. Pensaba que desde ese ángulo no me iba a golpear. Pero sí me da un toquecito. Sí. En fin. Más daño con hechizos. Esta hacha que es. Matar a un enemigo. Le roba vida. Me parece bien. Lo que no sé si mejor que lo que tengo. La diferencia de daño. Desde luego es mínima. Te permite hacer doble de salto. Ya tenemos por defecto. Así que eso no va a hacer diferencia. Y esta jeringa por aquí. Te curas 20 de vida. En cada nueva habitación. Si tienes una enfermedad. No veo parte negativa. ¿No? Por un momento he pensado que te curabas. Pero aparte te daba una enfermedad. Pero no. Solo si la tienes te curas. Lo cual. Desde luego como digo. No veo parte negativa. En cuanto al hacha. Eso no lo sé. Robar vida estará bien. Pero es matando a los enemigos en concreto. Y no sé si va a contar. Hombre. Si me lo puedo probar un poquito. No va a desaparecer el objeto. Por lo menos nunca lo hace. No sé si en esta ocasión. Justo por ya me la contrario lo hará. Pero bueno. En teoría. Podemos probar. Para ver si con las bombas. Cuenta como otra. En este caso no va a ser por las bombas. Pero me parece bien. Igualmente. Tras de vida está muy bien. La verdad es que no está nada mal. Teniendo en cuenta. Que podemos matar en la habitación un montón de enemigos. Así que yo creo que voy a optar por ellos. Y me lo voy a quedar. Así de primeras. Al menos el veneno lo voy a compensar enseguida. Pero aún así me gustaría probarlo de las bombas. Porque si pueden morir con cualquier elemento. Y me va a dar igualmente la vida. Pues será especialmente práctico. Si solo es cuando los mato yo de forma directa. Pues es práctico. Pero obviamente un poquito menos. Entonces eso me gustaría saberlo así. De momento. Estos están muy debilitados. Pero aún no están muertos. Un poquito más. Debería acabar con ellos. Con alguno de ellos por lo menos. Sí, sí que me cura. Sí. Estoy a tope ya. Así que. Definitivamente lo hace. Pues vamos. Me encanta la espada. No, la hacha. Perdón entonces. Eso sí. Seamos precavidos igualmente. Pero al menos podremos corregir ciertos errores. Sin pagar tanto las consecuencias. En el proceso. Vale. Y cuidado con esos beholders. Que son un poquito capullos. Correcto. Realmente no son beholders. Pero bueno. Son criaturas de Doom en concreto. Doom o Quake. Ahora estoy dudando. Pero bueno. Sea como sea. Uno de esos tipos de criaturas. Y tenemos aquí un par de... Vale. Ataudes que puedo romper. Me está pensando. ¿Se enfadará conmigo? Pues aparentemente no. Parece que no. Que está contento igualmente. Igual luego se enfada si lo golpeo. Pero... El olor de sangre fresca. Te de inmunidad al fuego y al daño por frío. Que ya lo tengo actualmente. Pero claro. Lo tengo por las botas y por los guantes. Si me lo cambio no sé si me afectará. Me cuesta 10 de vida. Pero 10 de vida máxima o 10 de daño. Voy a probar pero espero no arrepentirme. Ah. Me suponía que iba a ser vida máxima. Sí. Bueno. Al menos lo sé de cara al futuro. La verdad es que no me parece mal. Siempre está bien aprender. Me suponía que iba a ser vida máxima. Porque perder 10 de vida no es una diferencia muy grande. ¿No? Con los elementos que encontramos por ahí. Pero bueno. Al menos ahora tengo ese efecto. Como digo. De forma independiente. A esos otros accesorios. Que así de primeras no sé si los guantes se cambian. O puedes llevar múltiples. Las botas sí que se cambian seguro. Así que ahí no tengo ninguna duda. Igualmente lo de pegar patadas y congelar sigue siendo bueno. Así que. Aunque encontrar unas botas alternativas. Igual no me interesa cambiar de todas formas. Aún teniendo ya ese segundo efecto por parte del amuleto. Pero. Pero siempre está bien tener opciones. Y como digo. Había que experimentar con ello más que nada. Vale. Pues otro nivel completado. No sé cuán larga será la partida. Digamos en total. Y si me has leído dos veces ambos elementos. Pero eso. No sé cuánto durará una partida. Pasándotele a principio a fin. Un alien tenemos por aquí. ¿No puedo romperlo en serio? No. Aparentemente no. Pues estaba convencido que podría. Que me tendría que enfrentar quizá a él. Pero no. Vale. Pues de momento vamos a dejar la comida por ahí reservada. Lo que sí. Voy a recoger un poquito de dinero. Cuando. Con una buena cantidad. Pero en cualquier momento me sale una tienda. Igual cuesta todo un ojo a la cara. Sí que me gustaría conseguir algunos compañeros más quizá. Mismamente algo que molaría bastante sería conseguir otro par de pollos. Y ver si cada vez que recibo un golpe. Me suelta cada uno de ellos un huevo. Ostras tú. Ostras. 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 Sí que eres el jefe. Tú. Sí. No sé si es el jefe final. Pero tú eres la creación. Vale. Es una. Una mutación. Una creación de él. Pues no esperaba que fuera un jefe así directamente. Si no hubiera tenido más cuidado. Sí. Pero sí. En la introducción el que nos sale es una cabeza que se parece a la de él. Un brujo. El que se supone nos ha robado las armas y los tesoros. Y el motivo por el cual nos adentramos en este lugar. Tiene cojones que llevo un pergamino que me resulta inútil. Porque ya estoy con la alfombra. Y no es porque quiera llevarlo. Pues que hasta el momento no hemos encontrado ninguna alternativa así de primeras. Que me resultara válida. O por lo menos ninguna destacable. Vamos. En todo me fastidia un poco. Pero así es. Vamos. Vale. Pues cuidadito. Pero este quesito me lo llevo. Me lo llevo puesto. Vamos. Directamente. Sí. Y con esto. Bombitas. Cuidado con donde caigo. Y lo que va a caer en ese lugar. Espadazo. Hachazo en este caso más bien. Mientras tanto espero a que se me recargue todo. Para ti un hachazo. Y ahora bombitas. 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 Que están funcionando perfectamente. No creo que sea el jefe final él. Pero es una creación del mismo supongo. Ah. Pues de hecho estaba en su interior él. Y se transforma en otra cosa. Captúrame si puedes. Ja, ja, ja. Vale. Ya me parecía a mí que no iba a ser. Porque ha sido un poco como el pasado por aquí. ¿No? Como muy despreocupado como quien dice. Y efectivamente no lo es. Es un jefe más. Pero aún tendremos que perseguirle. ¿De acuerdo? Pues le perseguiremos. Tengo que elegir un elemento volador. Me estás diciendo. Claro. ¿Se va a convertir esto en un Sutenap? Espero que no. Que sin igual me pillan porque no sé cómo funciona. Te quita una maldición aleatoria. Vale. Vayamos por partes. En primer lugar. Voy a quitarme esto. Tal que así. Ahora me voy a tomar esto. Espera. Esto sí que sobrecribe la misma posición. Sí. Esto es una poción intermedia. Así que. Me voy a tomar esto. Vitalidad aumentada. Y a cambio. Pisotón. Joder. Una referencia a los Monty Bighton. Me voy a quitar rápido porque si no vamos. Joder. Es que vaya. Me cago en. Maldiciones algunas son. No me he dado tiempo ni siquiera para leer la descripción. Así instantáneo. Entonces. Tenemos el mortero volador de Yaga. Otra referencia. A una criatura mitológica mítica. Mitológico mítico si es redundante. Lo sé. Pero estaba pensando en esto. Perdón. Joder. No me sale la palabra ahora mismo. Sí. Simplemente una escoba voladora. Vamos. Esto es lo más gracioso. El Pegaso. El maravilloso Pegaso militar. Prusiano. Y en este caso. Darle un lametón. Es una referencia al vídeo viral correspondiente. En este caso. Cuando estamos montados. Dispara magia. Y también la aspiradora voladora dispara magia. Eso también todo en general. De acuerdo. Pues. No lo sé. No sé qué quiero. La verdad es que tengo mi alfombra. Pero supongo que debería optar por esto. Lo más llamativo quizá. Lo más sorprendente. Aún así me ha jodido mucho lo que me acaba de ocurrir. Con el pisotón. He dejado por ella antes comida. Así que voy a ir a por ella ya que me dejan. Por un momento no me he fijado. Pero sí está la puerta abierta. Así que. Vamos rápidamente. Alimentarnos. Mira que me encanta. Monty Python. Me gusta la referencia. Pero no me ha hecho tanta ilusión al verla así ejecutada. Y como me ha afectado a mí en concreto. Y ahora. Algo totalmente diferente. Eso que nos indicaban que es la frase mítica. De Monty Python Flying Circus. Vamos a recoger esto. Vale. Es un poco raro. Porque hacia arriba y hacia abajo me muevo verticalmente. En lugar de. Desplazarme digamos por el escenario. Y luego movimiento lateral es el mismo. Correcto. Vale. Y saltando en este caso. Lanzamos un hechizo de fuego. Y si golpeo puedo golpear. Sí. Claro. Lo que no puedo hacer ahora mismo. Es lanzar bombas. Esto es pulsando la B. Y de hecho tampoco puedo utilizar pociones. Supongo que no. Así que me la voy a aplicar ahora. Vamos a perder un buen porcentaje. Pero. No lo sé. Igual luego resulta que aterrizo. Pero bueno. No me esperaba para nada. Un Sultana para mismo. Para nada. Para nada. A cambio también mis compañeros pues podrían atacar ¿no? Digo yo. Vamos. Sea lo suyo. Y por otro lado no tengo nada para utilizar mi magia ¿no? Como tal. Yo creo que no. Y a 100 primeras no tengo nada. Magia. Bueno. La energía. Mana. Como queráis llamarlo. Y con esto se ha transformado en otra criatura. Pero no puedo estar mirándola ahora mismo ¿no? O eso. O simplemente se han rabitado. O sea como sea. Yo tengo que estar esquivando. Y pendiente de golpearte. Y saca más esbirros. Pues sí. Esto ha sido una sorpresa la verdad. Ostras. 20 de vida. ¿En serio? Cago en. No tenía que haberlo recogido. Aunque creo que se pirará también. Al igual que los enemigos si se sale de pantalla ¿no? Simplemente. Vale. Escapado correctamente. Y con esto podemos continuar dándole caña. Lo que sí que veo que está funcionando es lo de curarme el matar enemigos. Así que eso es bienvenido. Y lo notaré. Cuando me haga falta. Y los cristales no cuentan como tal. Pero tengo que romperlos igualmente para tener más espacio para golpear. Es imprescindible. Si veo que por arriba por ejemplo no va a estar. Puedo dejarlo sin romper. Pero bueno. De momento el capullo se está pirando. Y. Ah. No se piran los capullos de pantalla. Igualmente ahí tenemos más elementos curativos. Otro más. Correcto. Cuidadito. Muérete ya por favor. Eso es. Y tú lo mismo. Venga va. Caña. Combate un poco largo en ese sentido. Sin duda es variado. Pero largo. Variado me refiero al espectro de mecánica. Mecánicas básicas. También es cierto que te sientes un poco engañado. En el sentido de que has estado acumulando poder. Para el enfrentamiento final. Principalmente también para avanzar. Pero. Pensando un poco. Al final necesitaré todo lo que tenga. Todo mi poder. Todas las herramientas. Y luego llega. Si lo único que te sirve de forma directa. Es lo que sea pasivo. Hombre. Supongo que me podría acercar a pegarle. De hachazos. Pero no sé. No sé si es muy buena idea. En un caso así. Hombre. Igual para. Para los dragoncitos. Sí. Y para él igual. También si le pillo bien. Pero como la velocidad de disparo. Suya. No la conozco. Pues. Sí que tiene ese riesgo. También es cierto que por momentos. Como te sacan bastantes elementos curativos. Igual sí que te la puedes jugar un poco más. Y acercarte a golpearle. Si tienes por ahí después la opción de curarte. Como en este caso nos han dejado. Pero bueno. Para que le quede de vida. Realmente. Acabaré con él de forma normal y ya está. Eso es. Y con esto. Sí. Hemos completado la partida. Vamos a sacar el logro correspondiente. Creo que no me ha golpeado durante todo el combate. Esperaba que hice algún logro en plan. Pasarte este combate sin sufrir daños. Por eso tampoco he ido a darle. Hachazos aún teniendo por ahí el objeto curativo. Pero no. No ha salido nada. Vale. Pues sí. Victoria. En este caso. En la cuarta partida ha sido. En modo normal. Lo has conseguido. Lo has vencido al maestro malvado del castillo. Blablabla. Las historias hablan sobre tu valentía. Y tu habilidad. Y se extienden a través de la tierra. Has encontrado muchos tesoros. En este lugar. Y te has vuelto estupendamente rico. El hechizo se ha roto. Puedes volver a casa. Simplemente. O todo el mundo por fin puede volver a casa. Vale. Pues sí. Tan simple como eso. Y con esto. Felicidades. Tienen por ahí. En este caso. Propaganda. De lo que supongo que será otro juego suyo. Que el juego lo conozco. Pero. Pero no sabía que serían los mismos creadores. Y precisamente es un suited up. Con lo cual ahora han aprovechado los conocimientos a la hora de crearlo para este combate final. Felicidades. Y con esto van muriendo los enemigos por aquí. Es un poco cruel eso. Y más cuando la gente pasa un poco del tema. Bueno. Ok. No sé si habrá algo especial ahí. Supongo que no. Y con esto podemos volver por aquí. Vale. Entonces por ejemplo. Aquí ahora sí que tendríamos disponible la mazmorra sin fin. Desciende en una mazmorra sin fin. E intenta llegar a la mayor profundidad posible. Solo puedes tener un objeto pasivo de cada tipo. Y puedes tener tres familiares máximo. Vale. Supongo para no te hagas demasiado poderoso. Lo cual tiene sentido. Pero también te limita el poder máximo que vas a conseguir. Mientras que los enemigos sí que van a seguir apareciendo. O siendo más poderosos a su vez. Hemos desbloqueado todas las clases. Genial. Y en su momento ya vimos más o menos en qué consistían. Porque se puede ver la descripción sin desbloquearlos. Así que. Hay ni mucho que destacar. Vale. Y luego por otro lado. Supongo que hemos desbloqueado también. Mayor dificultad ¿no? Sí. Muerte permanente. Eso ya ocurría antes. Los enemigos pega más fuerte y tienen más vida. Más enemigos en las batallas. Hombre. Este es un tipo de dificultad que personalmente no me gusta mucho. En el sentido de que. Prefiero que si recibas más daño o lo que sea. Pero que los enemigos tengan más vida. Hace que sean esponjas. Como tal. Esponjas de daño. Y lo que tal es que golpear de forma repetida. No necesariamente lo hace más difícil. De forma pura digamos. Sino más bien un poco más tedioso. Y pues eso. En cierto modo hasta repetitivo en algunos casos. Hombre. Supongo que será algo un poco sutil. Lo suficiente como para no te dirías medio hora golpeando a un enemigo. Y sí que lo hace un poco más peligroso en ese sentido. Pero yo preferiría que sea que recibes más daño. Que eso ya lo hace. Y por lo demás que hay más enemigos. Espero que la vida tengan parecida. Igual como digo es algo bastante sutil. No se nota mucho. Vale. Y tenemos por aquí. Esto otro que ya vimos en su momento. Ah no, no. Creo que no lo miramos. No me suena mucho. Muerte permanente. Los enemigos pegan mucho más fuerte. Tienen mucha más vida. Hay más enemigos en las batallas. Tenemos una penalización de vida de menos 10. Y tenemos una maldición o enfermedad aleatoria. En cada piso como tal. En cada nivel. Y hay más pinchos y abismos. Eso puede ser bastante preocupante sin duda. Demasiado incluso diría. No tanto por lo de que haya más pinchos y todo eso. Sino por la parte de las maldiciones y enfermedades. Pero bueno. También lo más emocionante. Eso está claro. En el proceso. Me estaba fijando que no sé si sepa la diferencia entre espada o hacha al comenzar. Ya que es aleatorio. No tienen el mismo año yo creo. Y creo que esto es todo. Lo único. Podríamos comprobar por supuesto por aquí. Simplemente los atributos. En este caso estadísticas. Muertes cuenta cada vida extra. No cada partida completa. Correcto. Decoraciones destruidas. Casi dos mil y pico. Dos mil y pico vamos. Y. ¿Qué más por ahí? Completar con cada uno de los personajes supongo. ¿No? Pero en difícil o más. Si no, no cuenta. Vale. Y en cuanto a logros. 37%. Parece que en este juego no sería muy complicado en cuanto al número de partidas hacerle 100%. Igualmente cada partida hasta el momento ha resultado de lo más variada. En cuanto a lo que hemos encontrado. Y personalmente me ha gustado mucho lo que he jugado hasta el momento. Pero sí. Sería bastante sencillo completar lo que es el contenido principal. En pocas partidas yo creo. Y en poco tiempo de juego. También probablemente sea mucho más emocionante y más divertido. Jugándolo en multijugador. Más caótico también. Y no sé cómo afectará el tema de las vidas que gastes. En el proceso. Si te podrá revivir tu compañero o algo así. Como con otros juegos cooperativos. ¿O no? La verdad es que es algo que me intriga. Sigo sin saber para qué sirves tú. Huevón. Con esos simbolitos que sacas ahí. Continuamente. Pero que luego no haces nada. Así de primeras. Estaba convencido que desblocaríamos quizá al completar alguna cosa por ahí. Pero no. Y luego todavía tenemos eso. El modo de juego infinito que sí que le da más rejugabilidad. Y el mundo oscuro. Dificultad insana. Los héroes son aleatorios al principio de la partida. Ah, no. De cada nuevo nivel. Enemigos aleatorios y solo para los más valientes. Pues sí. Algo bastante más complicado. Todavía más todavía. Porque va a ser todo aleatorio continuamente. Y supongo que también el equipo que llevas y todo eso. Pero sí. La verdad es que me ha gustado el juego en general. Y el final pues ha estado curioso. Como digo. El final quizá te puede desagradar un poco. Por lo que hemos mencionado. No sé si el daño con hechizos afectará a los proyectiles que lanzas. En ese modo puede ser. Ya que hechizos no puedes utilizar. Supongo que es precisamente lo que tomas. Como ataque en ese caso. Las bolas de fuego que lanzas serán en base al daño de hechizos que tienes acumulado. Y luego los espalazos y demás. Sí que tiene potencial. Más de lo que esperaba en un principio. Claro. Al momento estás en modo. En este caso. Suten up. Y estás pensando en esquivar y en disparar. Y no me planteaba al principio acercarme tanto. Pero sí que es cierto. Como te sueltan con frecuencia objetos curativos. De hecho. Por momentos me ha parecido. Me estaban soltando demasiados. Teniendo en cuenta que teníamos. Unos 77 de vida. Creo que era exactamente. Y que curaban 20 por defecto. Al margen de lo que yo llevaba. 20 de vida directamente te curaban. Pues puedes cometer bastantes errores. No sé. Luego igual un proyectil te hace un montón de daño. Igual te hace 30. O lo que sea. Pero. Pero así de primeras. Me han dado mucha mangancha. Casi que da la sensación. De que ese combate es un poco ya más regalado. En cierto modo. En plan. Ya has completado la partida. Ya. Solo tienes que poner el lacito. Pero. Pero sí. Ha estado curioso. Poco más. Espero que os haya gustado. Este gameplay suelto. Y si queréis. Si os apetece. Nos veremos por supuesto. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo. No. 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 Gracias por ver el video.